¿Qué significa estar acá? Es una alegría y también es una sensación un poco vertiginosa siempre venir a estar acá y más aún a contribuir con un poquito de arte a la carga que ella tiene en este lugar. Creo que algo tienen estas rocas y esta costa tan particular y tan accidentada y tan pacífica y violenta al mismo tiempo que llama a la creación. Quizás que es esa lucha de opuesto, de la calma y de la violencia del mar que atrae a las personas que están en una búsqueda creativa porque es justamente de esa lucha que nacen las cosas. Entonces por eso creo que no es porque sí, no es casual que se reúnan aquí y veo que sigue habiendo un vuelo poético alto en estas costas. Por ejemplo en Las Cruces, si bien murió Nicanor, pero hay también el Janjak Pierre Paul que es un poeta haitiano tremendo que es médico en la posta y que además escribe y que encontró acá su lugar en el mundo. Así que es increíble ver cómo estas costas siguen llamando poetas de achorros. Gracias. Gracias. Gracias.